Aguado, Ignacio Jesús Aguado Crespo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y amablemente nos atiende esta mañana. Me alegro mucho de saludarle, don Ignacio. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué tal? Buenos días, encantado. El panorama es muy entretenido, ¿verdad? Sí, entretenido y preocupante. Para los que nos preocupa España, la situación es dramática, la verdad. Tengo muchas cosas que preguntarle. Una de ellas, la primera, ayer fue un buen día para la presidenta de la Comunidad de Madrid, para Isabel Díaz Ayuso, porque la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia de Más Madrid por el caso Aval Madrid. ¿Qué caso es ese? Un préstamo, dígame si me equivoco, concedido a su padre hace ya muchos años, cuando esta señora estaba en la facultad, me imagino, en el que dicen, ahí había, y acusan a Isabel Díaz Ayuso de varias cosas, de tráfico de influencias, de administración desleal, de perjuicio patrimonial, de alzamiento de bienes, etcétera, etcétera. Bueno, la Fiscalía ha dicho que no hay ni atisbo de tráfico de influencias, ni administración desleal, ni principio, ni perjuicio del patrimonio. Más Madrid dice que le da igual, que a ellos le da igual que diga la Fiscalía, que ellos tienen un caso, pero ¿ustedes, en Ciudadanos, van a renunciar a la comisión de investigación? Bueno, es que el caso Aval Madrid, como usted comenta, no tiene que ver con la Presidenta, ni nunca ha debido tener que ver con ella, y nosotros lo hemos defendido por activa y por pasiva. Esto no es, ni vamos a permitir que se convirtiera en una guerra, ni en una causa personal contra nadie. Y los que defendíamos eso, pues ayer tuvimos la suerte de contar con la razón, una vez más. Aval Madrid tiene muchas implicaciones, y hay que investigar lo que ha sucedido en Aval Madrid. El propio Banco de España ha detectado más o casi 200 operaciones que consideren adecuadas en Aval Madrid. O sea, salían cosas diferentes a las que le achacan a la Presidenta de la Comunidad. Exacto. Yo entiendo que el PSOE y Podemos se han querido hacer de esto una causa personal contra la Presidenta, y nosotros siempre dijimos que si querían hacer de Aval Madrid una causa personal contra ella, nos tendrían en contra. Bueno, por eso, yo estoy gobernando con Isabel Díaz Ayuso, porque creo en su honestidad, por eso no hemos pedido nunca su comparecencia en la Comisión, porque el objeto de esa Comisión es investigar lo que ha pasado en Aval Madrid en su conjunto. Es decir, ¿cómo es posible que el Banco de España considere que hay casi 200 operaciones inadecuadas? ¿Qué ha pasado con ese dinero público pagado por todos los madrileños? ¿Se ha utilizado bien? ¿Se ha utilizado de manera fraudulenta? Por eso, respetamos que haya una Comisión de Investigación, y también desde el Gobierno vamos a poner los mecanismos necesarios en marcha para que no vuelva a suceder. Ese es el objetivo final. Segundo asunto. Le pregunto por la situación ahora mismo. Bueno, cambio el orden, si me permite. Su partido, Ciudadanos. Indudablemente el futuro pasa por Inés Arrimadas, no por usted, o en todo caso por usted, apoyando a Inés Arrimadas. Bueno, a mí me encantaría que Inés liderara el partido, y creo que es la candidata que más consenso podría aglutinar. Es una persona que ha demostrado su valía en Cataluña, siendo la primera mujer que gana unas elecciones en Cataluña a los partidos independentistas. Y no nacionalista. Y no nacionalista. Y me encantaría que ella diera ese paso, y ahí me va a tener, codo con codo, trabajando, igual que con el resto de compañeros, para reconstruir un centro político en España que hace falta, que no nos podemos permitir que en un contexto como el que estamos no tengamos un centro político fuerte en España, y para eso, como vicepresidente del Gobierno, y como compañero de partido de Inés, voy a apoyarla, si finalmente ella decide dar el paso, para llevar el partido a lo más alto que podamos, y que no solamente sea la próxima presidenta de Ciudadanos, sino que ojalá sea la próxima presidenta del Gobierno de España. Bueno, a ella le corresponde decir si da o no da el paso. Parece que sí lo quiere dar, o al menos yo la sensación que tengo. Si no lo diera, ¿usted estaría ahí? Bueno, es que yo solo concibo la posibilidad de que ella se presente, porque creo que de lo contrario sería una mala noticia. Para Ciudadanos, que estamos esperando que dé ese paso, y sobre todo para España. Me parece que en Ciudadanos tenemos una doble misión, reconstruir el partido de alguna manera, después de lo que sucedió el pasado 10 de noviembre, y sobre todo reconstruir el centro político. Es que si en España o en el Congreso de los Diputados entra la CUP, como ha entrado, y salen personas como Albert Rivera, España tiene un problema. Y eso solamente se consigue si somos capaces de poner en valor la utilidad que supone optar por partidos como Ciudadanos y de ser capaces de recuperar la moderación y el sentido común y la capacidad de diálogo. Si no estamos abocados a lo que estamos viendo con Sánchez, a sus guiños al independentismo, a sus pactos con Podemos, y eso es una muy mala noticia porque las reformas siguen pendientes. Hablábamos del contexto, citaba usted el contexto en el que nos encontramos. Tengo que preguntar, como le he preguntado a mis contertulios, si considera usted que la situación es desalentadora, barra desoladora, o quizás solo preocupante. La situación a la que me refiero. La perspectiva de un gobierno con Podemos, apoyado por unos individuos que desafían al constitucional, en el Parlamento catalán, que dicen que quitan y ponen presidentes y que manejan, bueno, en fin, la autodeterminación como elemento imprescindible. A mí es que se me acaban los calificativos para definir este despropósito en el que estamos inmersos en España. Con Sánchez, al que se le perdona todo, da igual que mintiera flagrantemente en la campaña, que dijera que con Podemos no y a las 40 horas de las elecciones pactar un gobierno con ellos, da igual que se quiera reunir con Esquerra Republicana, cuyo líder está en prisión, da igual que quiera negociar los presupuestos con Bildu, es que hemos entrado en un nivel de despropósito que es preocupante como país. Porque hasta dónde vamos a llegar para que este señor duerma un día más en el colchón de la Moncloa. ¿Qué más hace falta que suceda en España? Teniendo además una alternativa a todo ello, teniendo una alternativa constitucionalista, pudiendo mirar al centro, pudiendo sumar una mayoría cualificada de escaños en el Congreso para impulsar reformas que están pendientes, la reforma de las pensiones, la reforma de la financiación autonómica, la reforma de la ley electoral, esa ley tan injusta, que a pesar de tener, por ejemplo, el doble de escaños ciudadanos que Esquerra Republicana, tienen ellos más escaños que nosotros. Perdón, el doble de votos que Esquerra Republicana, tienen ellos más escaños que nosotros. De alguna manera, alguien tendrá que bajar la pelota, parar el partido y llamar a una segunda transición, unos segundos pactos de Toledo. Tenemos que sentarnos los que queremos en España. Lo que no podemos permitir es que se ponga en marcha un gobierno con aquellos que quieren liquidar España. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente Sánchez? Sánchez ha convertido su mesa de negociación en una gran sala de despiece de la clase media española, del proyecto de España, de los pactos constitucionales. Es frustrante, yo lo digo, como político y como español, ver los resultados del 10 de noviembre, aunque son legítimos, evidentemente, cada uno ha votado lo que ha considerado, pero esto nos aboca a una política de bloques, de trincheras, si no somos capaces de juntar los partidos, juntar los partidos que creemos en España y que entendemos que hay muchas reformas que siguen en el cajón. Señor Aguado, visto el resultado de su partido Ciudadanos en estas elecciones, si ahora pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué aconsejaría a su líder o a su partido, o usted mismo, que su partido debía hacer que cree que le haya llevado a este resultado? Pues yo creo que en primer lugar somos un partido muy pragmático y no vale demasiado la pena echar la vista atrás y ver lo que haya podido fallar. Yo creo que fuimos un partido y hemos sido siempre un partido coherente. Que con nuestro rechazo a investir a Sánchez conseguimos 57 escaños el 28 de abril y con el mismo mensaje, con el mismo programa, con el mismo equipo, el 10 de noviembre, pues apenas conseguimos 10 escaños. Por ser coherente, por mantener nuestros planteamientos, nuestra promesa en campaña. Otros no han mantenido su promesa, todo lo contrario, lo han cambiado y no les ha penalizado en absoluto. Entonces, más allá de mirar al pasado y de aprender seguramente de los errores que hayamos podido cometer, yo creo que es importante mirar al futuro y saber qué papel quiere jugar Ciudadanos a partir de ahora. Y yo creo que la centralidad política, la utilidad en política, el pragmatismo en política, solamente lo puede representar hoy en día Ciudadanos y esa es nuestra gran tarea por delante, reconstruir ese centro liberal en España e intentar que en las próximas elecciones los españoles vuelvan a confiar en nosotros, aquellos que no han confiado. ¿Y atisba usted la posibilidad de que si ese gobierno Podemos, PSOE y toda la excrecencia parlamentaria que le rodea se forma, uno de los objetivos sea la Comunidad de Madrid? Es decir, el hecho de que la Comunidad de Madrid ahora mismo encabece la creación de riqueza, el PIB en España haya superado a Cataluña, posición en la que ya estaba muy cerca de los últimos años, todo hay que decirlo, pero bueno, que lo haya hecho ya y que además se permita no convertirse en un sacamantecas de impuestos a sus ciudadanos, eso se vaya a acabar porque estos amenazan con armonizar determinados impuestos para impedir que ustedes cobren menos impuestos que, por ejemplo, nosotros los andaluces. Ahora menos días también es verdad con el nuevo gobierno. Pero en fin, cualquier otro. lo de Sánchez es una auténtica obsesión con la Comunidad de Madrid. Tiene obsesión por acabar con la libertad educativa en la Comunidad de Madrid, atacarla concertada, tiene obsesión con que de alguna manera consiga que subamos impuestos en la Comunidad de Madrid, quiere en definitiva poner en marcha en Madrid las políticas que se han demostrado fracasadas, por ejemplo, en Andalucía durante 37 años. Yo soy un defensor de que las cosas que funcionan no hay que tocarlas. Y en la Comunidad de Madrid la fiscalidad baja, una fiscalidad inteligente, una fiscalidad que crea riqueza, está funcionando. Estamos creciendo por encima de la media europea, estamos generando empleo, estamos generando riqueza, las empresas vienen a Madrid a generar puestos de trabajo, a pagar impuestos, no lo toquemos. Pero es que Sánchez nos está asfixiando económicamente, financieramente, todavía nos debe cientos de millones de euros que le corresponden a los marileños que sigue sin abonar, nos tiene de alguna manera secuestrados financieramente, intentando que entremos por el aro de las subidas fiscales y del ataque a la concertada, por ejemplo, sin ir más lejos, donde aquí en la Comunidad de Madrid hay 600.000 alumnos que están optando por ir a la escuela concertada y Sánchez de manera sistemática quiere eliminar esa posibilidad a los padres, cosa que yo, como liberal, no comparto en absoluto. Entonces, yo sí que quiero y creo que la Comunidad de Madrid tiene que ser un salvavidas y tiene que ser un cortafuegos frente a las políticas de Sánchez y que los españoles que quieran pagar impuestos moderados, que quieran generar riqueza, que quieran tener libertad para educar a sus hijos en el modelo educativo que quieran, que elijan Madrid, que vengan a Madrid, porque yo les garantizo que vamos a hacer un contrapeso a las políticas de Sánchez si finalmente consigue poner en marcha ese gobierno frankisten que tiene en mente. En la última se la dejo a Miquel Jiménez que está en Barcelona. Buenos días, señora Guadó. Buenos días. Permítame, tengo una duda epistemológica que me gustaría que usted me aclarara a fuera de amigo personal que soy de Albert Rivera y de Juan Carlos Girauta. Cuando Albert y Juan Carlos y otros muchos de sus compañeros decidieron que se iban a su casa y dimitían, ¿usted cree que en casa de la señora Botín o en la sede del grupo Prisa se destaparon botellas de champán? Pues no lo sé, espero que no, porque cualquiera que tenga un mínimo sentido de Estado y quiera mínimamente a su país entenderá que la salida de Albert Rivera y la entrada, por ejemplo, de la CUP o la creación de un grupo propio por parte de Bildo es una mala noticia objetivamente para España. A mí me da mucha pena y me parece que es injusto lo que ha sucedido en torno a la figura de Albert Rivera. Me parece que no es la persona responsable de lo que ha sucedido en España, de tener un congreso más fragmentado y más débil que nunca en España, pero en cualquier caso hay que asumir las decisiones y creo que Albert fue coherente e hizo algo que muy poquitos políticos en España han hecho. Así que espero que nadie brindara con champán salvo aquellos que tienen una voluntad expresa de dinamitar la convivencia entre españoles y de liquidar este proyecto que todavía hoy se llama España. Es usted muy buena persona. La última de verdad. Muy cortita. Señor Aguado, ¿qué ha cambiado en usted o quizás en Ciudadanos para que esta mañana aquí nos haya dicho que usted no quiso nunca la investigación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en Naval Madrid y en su momento sí que estuviera de acuerdo con los votos de PSOE, de Unidas Podemos y demás Madrid? Amplió la pregunta con una que hacen a través de Twitter. ¿La Fiscalía le ha fastidiado sus planes de dirigir la Comunidad de Madrid? En primer lugar, si yo no confiara en Isabel Díaz Ayuso no sería presidenta ni yo gobernaría con ella ni sería vicepresidente. Si yo no confiara en ella habría pedido su comparecencia en la Comisión de Investigación y no lo he hecho porque yo creo que en más de una decena de ocasiones he dicho que nosotros no vamos a permitir que el caso de Valmadrid se convierta en una causa personal contra nadie contra la señora Ayuso ni contra nadie simplemente queremos saber lo que ha pasado en Valmadrid queremos entender cómo es posible que el Banco de España considere lo que considera que hay operaciones que se hicieron de forma inadecuada qué ha pasado con el dinero de los madrileños porque cada año la Comunidad de Madrid con los impuestos de los madrileños inyecta dinero a esa sociedad y hay que saber cómo se ha utilizado simplemente ¿Pero entonces no quiere cerrar esa comisión de investigación incluso después de que la Fiscalía se haya pronunciado como lo he dicho? Insisto es que creo que primero nadie tiene que asumir el rol de que esa comisión se ha abierto por ella o por alguien en concreto que no que esa comisión no se ha abierto por la señora Ayuso por mucho que la izquierda se empeñe o algunos se empeñan que esa comisión se ha abierto porque esta sociedad de garantía recíproca ha hecho las cosas mal esta sociedad no es el caso Ayuso por mucho que algunos se empeñen y por mucho que el PSOE y Podemos quieran convertirlo cuando usted dijo caiga quien caiga y su padre no sería el caso de que cayera vamos sería ella si es que Abal Madrid es una gran sociedad de garantía recíproca que durante muchos años ha hecho muchas cosas mal eso es lo que hay que investigar si pero Isabel Díaz Ayuso no estaba ahí ya ya pero las declaraciones de el PSOE eran esas precisamente PSOE y Podemos siempre han intentado PSOE y Podemos no les interesa las pymes los autónomos que hay detrás de Abal Madrid no les interesa en absoluto a la izquierda la realidad de Abal Madrid le interesaba hacer daño a la presidenta y ayer se demostró que por ahí los tiros no van bien que lo que hay que investigar es lo que ha sucedido en Abal Madrid como sociedad de garantía recíproca que ha pasado con el dinero de los marileños la señora Ayuso no tiene protagonismo en este asunto por mucho que el PSOE y Podemos quieran utilizar esto como una manera de desgastarla a ella personalmente y a su familia y al gobierno de forma lateral o colateral es Ignacio Ayuso vicepresidente de la comunidad de Abal Madrid hay Ayuso de Aguado hoy llevo un día hoy llevo un día fantástico fenomenal me he equivocado de Pilar me he equivocado de Ayuso de Aguado bueno a Ayuso es la otra la presidenta Aguado es el vicepresidente y le deseo lo mejor a su partido don Ignacio muchísimas gracias gracias por todo y enhorabuena por los resultados del EGM bueno esto es lo del EGM es muy cambiante hoy subes mañana bajas luego vuelves a subir luego vuelves a bajar esto es un bueno mientras que vaya para arriba va bien es un poquito cachondeo bueno ahora vamos a ver que tengo un mensaje de Fluchos y además sin equivocarte Dorkin by Fluchos que sientan igual de bien es la marca más joven de Fluchos la colección otoño-invierno incorpora las nuevas tendencias añade un toque contemporáneo con sus nuevos modelos y asegura la máxima comodidad en tu día a día descubre el universo Dorkin by Fluchos para que te sientas cómodo con lo que eres Fluchos